pues miren qué es lo que pasó el día de ayer alguien desafortunadamente alguna persona sin conciencia sin respeto a la naturaleza sin nada que hacer tal vez no sé qué tendrá en su cabeza, en su mente, en su corazón prendió fuego a mucha maleza que había aquí todo alrededor de mi terreno prendió fuego y y pues afortunadamente, digo afortunadamente aunque no sería la palabra correcta afortunadamente sólo alcanzó a quemarme los dos baños secos o un baño seco y el otro que tenía una letrina pero estos son los escombros que me dejó estas son sus gracias de esa persona me destruyó todo esto parte de la pared con barro todo se vino abajo todo se quemó pues la mayoría era de madera y barro todo esto está carbonizado todo esto se quemó desafortunadamente esto fue lo que pasó el fuego iba hacia acá también hacia la casa pero es donde digo que también afortunadamente hasta ahí llegó pero aquí tengo un neumático tengo un neumático y esa tarima aquí tenía un tinaco con agua hace varios meses lo quité pero esto lo dejé aquí pero si este fuego hubiera agarrado el neumático y la tarima, la madera lo más seguro es que hubiera agarrado toda la casa imagínense como lo hubiera encontrado hechas cenizas que no estoy alegre claro no estoy alegre no me alegra en absoluto pero que puedo hacer que puedo sentir coraje e impotencia coraje por lo sucedido impotencia por mucho esfuerzo que le habíamos puesto aquí a toda esta construcción se vino abajo se carbonizó porque es mucho todo esto se me quemó todo esto lo tenía con pasto seco incluso lo tenía pues de alguna manera como reservado para para mezclarlo con el barro y seguir con la casa pero pues ahora no me quedó nada todo aquel lado también se quemó toda esa orilla muchos postes de madera que estaba donde está cercado pues que tiene el alambre de puas también se quemó toda esta parte también todo es como media hectárea de este lado también alcanzó a aprender el fuego yo no sé qué sentir sí siento como ser humano siento coraje sobre esa persona inconsciente se fijan ahí hay todavía un poste de la cerca todavía humeando todavía está ardiendo pero todo esto se quemó por completo había mucho pastizal aquí se quemó afortunadamente de alguna manera bueno pues la nopalera como tenía limpio aquí no entró el fuego no le afectó a los nopales ni esta parte de enfrente de la casa tampoco alcanzó porque tenía aquí yo había abierto brechas pero todo esto también miren se quemó por completo pasando aquí está una una carretera en una terracería el fuego pasó hacia aquellos terrenos destruyó por completo todo lo que había ahí este mucho mucho no sabría explicarles pero yo calculo es más incluso a 700 metros que está la carretera 600 700 metros hasta ya llegó el fuego ahorita que veníamos todavía algunos postes de la cerca se estaban ardiendo y me paré y como tenía un poco de agua que uso para mi camioneta para el radiador pues estuve apagando un poquito ahí el fuego lo que alcancé y lo pude apagar pero no sé fueron muchas hectáreas las que ardieron de este lado también yo tenía pasto reservado para la construcción de la casa miren incluso allá no sé si alcancen a ver hay un remolino de color negro por todo lo que se quemó está levantando carbón polvo se siente más tristeza se ve más triste aquí todo esto tenía estos montones de tierra los tenía como montículos porque pensaba de alguna manera adornar todo esto así como se ve aquí tipo así así para en cada surco estar sembrando diferente planta matemática algunos de frijol otros de flores igual aquellos bueno todos aquí está les faltaba trabajo todo esto también todo todo lo que todo esto se quemó en aquel lado tenía pues leña leña para cuando este cocinábamos algo aquí con leña la tenía reservada y también se quemó el pasto alcanzó a agarrar aquí aunque ya lo tenía cortado pero alcanzó a quemar parte de esto estaba chiquito pero alcanzó a quemar aquí tenía un neumático con un árbol de igual manera miren cómo quedó el árbol se tostó por completo se quemó ese no alcanzó a llegar estos se alcanzaron a salvar un poco este también estos este neumático afortunadamente aquí se detuvo no alcanzó a agarrar arder este neumático más bien si ardió por dentro por dentro comenzó a arder pero no agarró el neumático esta es un árbol de moras que se alcanzó a secarse estas hojas por lo caliente me da mucha tristeza les digo me da mucha tristeza todo esto que pasó perdí mucho mucho esfuerzo gracias a la ignorancia de de una solamente lo que puede hacer un solo pensamiento un solo un solo cerebro cambiar la vida por completo de muchísimos chau chau chau